Hola amigos, esta vez un nuevo Versus, esta vez a petición de un suscriptor, Morena Leopardo vs Chanauri Manticulata. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los Versus se la respeto para Aquaparrot King. Sin más, comenzamos. El primer punto es el precio. Tanto el valor de la Chana y de la Morena Leopardo es muy similar, siendo este un aproximado de $3,500 pesos mexicanos, siendo un valor aproximado de $175 dólares. Así que, este punto es un empate. El segundo punto es el tiempo de vida, en el cual nuevamente podemos encontrar un empate, ya que aproximadamente se calculan de 8 a 10 años de vida. El tercer punto son las dificultades, y nuevamente esto va a parecer como algo muy repetitivo, pero ambos peces son muy resistentes, que necesitan acuarios bastante grandes. Superiores a los 300, me atrevería a decir incluso a los 500 litros. Y con una alimentación muy parecida, este punto nuevamente es otro empate. El cuarto punto es la impresión general, y para no hacerlos esperar más, nuevamente daré un empate, ya que ambos peces me gustan, son peces impresionantes, y que ambos peces cumplen su función respecto a acuaristas, que es tener una especie de predadora que se vea amenazante e imponente. Así que directamente pasemos al último punto, que es la pelea a muerte. En este último punto, estas especies se encontrarán en un espacio amplio en el que puedan pelear, bueno, esta es una suposición, en la que puedan pelear y asesinarse sin interrupciones y sin cosas o adornos que estorben. Así que, al verse directamente, estos peces se atacarían muy violentamente, ambos se morderían, se arrancarían, sangrarían, y esto es una pelea de agilidad. Ambos peces son bastante ágiles, sin embargo, con un tamaño, todos estos dos peces tendrían un tamaño de 60 centímetros. Ahora sí, sin embargo, el ganador, por muy poco, literalmente por muy poco, sería la Chana, que sin previo aviso, derrotaría muy agresivamente a la Morena. No sin esta salir terriblemente dañada, y muy herida. Sin embargo, el ganador de este punto, y a su vez, del versus en general, sería la Chana, con un resultado de 5 a 4. Muchas felicidades. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide, Acuarios Go. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.